y queridos amigos cómo están qué gusto saludarlos pues bien estuvimos por la mañana con el tema de la presentación del rv 19 de red bull racing y de checo pérez y varios estuvimos juntos en la transmisión que tuvimos a través de este su canal de percepción pública y bueno la mayoría coincidimos que pues fue desastroso que fue un fiasco no estuvo ni cerca de la expectativa que se generó con el evento que el propio red bull anunció con bombo y platillo que iba a ser la más grande de su historia lejos muy muy lejos estuvo de eso pero vamos a los detalles que conciernen al análisis que siempre hacemos en materia de comunicación estratégica de alta dirección de toma de decisiones de imagen y percepción pública en ese sentido destacar el ambiente que se percibía era muy pero muy frío era helado no voy a decir como tal que necesariamente había tensión pero ya no estamos ni cerca no estamos ni cerca de ese momento y de esa relación que existía entre max verstappen y checo pérez esa armonía que inmediatamente irradiaba positivismo a través de de las pantallas en los distintos momentos en los que veíamos juntos a un equipo como tal en red bull racing y por el otro lado bueno la incursión de daniel richardo muchos de ustedes comentaban que normalmente no se ve tanta presencia de un tercer piloto se llegan a dar ocasiones y aquí tenemos que recordar algo red bull principalmente le tiene que dar mucho protagonismo a richardo porque se los está vendiendo a sus patrocinadores como un estelar está jugando la carta y está jugando una moneda de que no manda ni a su doble campeón del mundo ni al piloto que les ayudó a tener el campeonato de constructores y que es tan popular sobre todo de de este lado del planeta entonces necesitan reposicionar muy fuerte esa imagen para justificar el por qué no va ninguno de los pilotos titulares a esos eventos comerciales yo veo innecesario que nos estemos haciendo ideas que que no van caer en la paranoia y ser víctimas de los temores que siempre tenemos en méxico y latinoamérica de ser reemplazados en ese sentido el mismo checo lo comentaba el día de hoy fuera fuera de la presentación oficial que red bull en cual en cualquier momento puede contratar al piloto que ellos quieran no entonces pues no necesariamente necesita tener temor alguno de daniel richardo sino estar concentrado en lo que él debe de hacer y dar los resultados que se esperan de sí mismo no entonces en ahí una una declaración muy adecuada creo que bastante centrado en el lugar que tiene en este momento checo pérez destacar también que el equipo en términos generales hoy no se vio echado para adelante desde christian horner que normalmente suele ser bastante retador o bastante positivo fue fue muy cauto fue muy muy prudente igual que lo fue checo vimos a un checo en sus declaraciones prudente mesurado aquí no podemos determinar o sea con con lo que hemos visto hasta ahora y ligando el contexto y no solamente una entrevista o una situación como la del día de hoy sería imposible determinar en este momento si lo que vimos en checo de ya no proclamarse candidato abierto a luchar por el campeonato corresponde solamente esa prudencia a esa mesura a una incertidumbre de no saber si el equipo le va a dar las condiciones para poder luchar por él o si abiertamente como venimos viendo esta tendencia de no mencionar nada del campeonato después de la conversación de brasil no 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 habría no habría manera de determinar si si en esa conversación a lo mejor pues ya llegaron a un acuerdo verbal abierto en donde checo va a estar ayudando al equipo y a max verstappen en la consecución de ese récord que está buscando de campeonatos de pilotos red bull racing entonces muy muy complicado yo sé que la mayoría se va a ir por la fácil y va a decir pues es un secreto a voces que van a seguir apoyando a verstappen que las cosas van a seguir igual que todo el equipo va a seguir girando en torno a él y es probable la posibilidad desafortunadamente está ahí pero también no hemos visto y faltará tiempo para que veamos la manifestación abierta si no bien mediante declaraciones y mediante hechos la mano de oliver minslav en la gestión del equipo y más que en la gestión del equipo en cómo quiere que se maneje la gestión que lleva al frente christian horner y hasta dónde también continúa la injerencia la participación como consultor de helmut marco no entonces vale la pena vale la pena destacar el equilibrio que que se notó durante toda la transmisión durante los propios comentarios más allá de lo políticamente correcto en en cómo se equilibró la parte de checo pérez y de max verstappen inclusive cuando ustedes pueden ver en pantalla el rb 19 no en este vídeo del traslado desde las vegas y no mal recuerdo de las vegas y luego que pasa por checo a austin y austin toma y de austin checo toma el auto hacia nueva york el auto cuando va pasando exhibe el nombre de los de los dos pilotos no más allá de que bueno mayormente vemos el auto con el número uno que por supuesto es muy simbólico para red bull más allá de que es el que está usando max verstappen y en eso no no debería haber conflicto ni controversia pero si buscaron compensar y equilibrar de manera muy importante la presencia de ambos pilotos su peso e inclusive cuando hablaron de estadísticas se manejó mucho el tono de equipo y podríamos decir que es raro porque justamente el mismo horner venía apuntando muy duro al posicionamiento del piloto de otro planeta el gracias a max el max que que estuvo fuera de esta galaxia no y no esta vez independientemente de que checo estuviera enfrente o fuera parte de fue el discurso institucional y yo le pondría atención no no echaría campanas al vuelo para nada sería muy también muy mesurado como como se notaron ellos hoy pero seguiría observando si esto se convierte en una tendencia o es un hecho aislado si a lo mejor ahí ya pudiese notarse el primer acercamiento o la primera recomendación de oliver minslab para que la retórica para que la narrativa de red bull racing gire en torno a lo que es el auto a lo que es el equipo y los pilotos simplemente pues como un tema sustituible como algo que reconoces pero que al final no es el centro de la película sino el centro de la película es la marca y todo el grupo de personas que está trabajando ahí como parte de un todo incluidos los pilotos me gustó esa parte porque tenía tiempo de no escuchar que esa fuera la retórica el caso de que checo como lo comentábamos no siga mencionando abiertamente sus aspiraciones al título yo no lo veo abiertamente como una renuncia o como una aceptación a ser segundo piloto sin embargo es una posibilidad muy alta pero la otra vertiente es que simple y sencillamente ahora sí con lo que pasó en brasil a final de la temporada con lo que vio en todo el desarrollo de esa carrera de brasil y la carrera de abu dhabi pues tenga elementos no para ser más mesurado en sus declaraciones y no lo podríamos culpar no tampoco tiene para qué hacer el ridículo diciendo que va a ser campeón si no le están dando las cosas entonces no relacionar o no dar por hecho incorrectamente algo hasta no esperar a que pase un poco más de tiempo a que madure la temporada esa es la parte del análisis muy necesario en este momento sigo percibiendo que hay incertidumbre en el ambiente incertidumbre por parte de todos incluido el propio max que si bien señaló que va a buscar refrendar el título tampoco estuvo muy echado para adelante se le vio bastante incómodo si bien es más de tipo individualista no se le vio cómodo justamente porque ya no tiene esa pareja no donde descargaba donde convivía y pues a la que desafortunadamente utilizaba no hasta en la parte de los eventos sociales a checo lo vi relajado claramente no gusta de este tipo de eventos se ve en armonía con christian horner preguntarán mucho del tema del lenguaje corporal lo que les comparto ya es una lectura global de estímulos porque yo no soy muy afecto a leer los estímulos por separado digo obviamente lo tengo que hacer yo lo decodifico como parte de mi trabajo pero darles una conclusión o darles una impresión diagnóstica a partir de cada uno de los estímulos en realidad es muy incorrecto y muy confuso en la parte técnica lo que es valioso es saber cómo interpretar correctamente el grupo de estímulos si lo vimos mucho tiempo con la mano en la bolsa en espejo con christian horner a su lado una dinámica corporal muy parecida está bien con christian horner él tiene buena comunicación está cómodo todavía con la parte del equipo con la parte de su jefe en algún punto también tuvo hay un pequeño espejo con max no se puede aclarar porque no tenemos una toma más abierta pero parecía por la expresión facial que tuvo como si alguien le hubiera indicado no que que se pusiera en la misma posición de max con los brazos cruzados por delante no lo sabemos pero bueno fue un momento en el que ambos pilotos estuvieron parecidos y sabiendo los equipos de comunicación que tienen y que bueno cada vez hay más gente que se especializa o que habla o que hablamos de estos temas de lenguaje no verbal pues claramente el mandar mensajes en espejo puede comunicar o presumiblemente comunica que que hay una cordialidad que hay una empatía que hay una armonía que hay un entendimiento y una simpatía entre las personas no entonces no necesariamente fue una situación natural por el otro lado la implementación de la ropa de checo pérez el año pasado lo tuvimos en pantalones khaki afortunadamente este año no los eligió también los pantalones grises que elige este año pues no necesariamente son los que mejor mensaje proyectan para él el color ese color gris claro en realidad pues es un color que sigue teniendo una ausencia de carácter o que tiene una ausencia en el tema de personalidad porque por ejemplo vimos a un daniel richardo que llevaba un pantalón roto inclusive con algunos brillos no es ese ese pantalón más allá de que no sea ni elegante ni para la ocasión pues obviamente puede ser compatible no con el estilo rebelde con el estilo libre de la marca pero está aportando suma y cuando tú tienes un pantalón khaki o un pantalón gris claro pues no te aportan te suman nada ni ni es realmente un diferenciador de estilo porque si lo habláramos en en los términos coloquiales como se conoce aquí a la clase de trabajador en méxico pues al final del día el único mensaje que te manda es de de godín no los que están en méxico lo entenderán mejor los que no pues el típico trabajador asalariado de de un nivel relativamente bajo pues que no se diferencia del resto y que no aspira a ningún tipo de liderazgo no entonces el mensaje en la parte de la psicología del color en la parte semiótica pues no es el más el más positivo en ese sentido pues nuevamente no el haber ocupado un color oscuro hubiera sido un azul o un negro inclusive aunque hubieran sido unos jeans de tono azul oscuro no habría habido problema no lo hubo con el gris estoy menos peleado con él en en la cuestión de mensaje hablando profesionalmente pero pero bueno es es una decisión personal esperemos que no sea un capricho malentendido de parte de sergio y de su equipo luego pues también señalar que pasa con el liberi la liberi la liberi idéntica idéntica a la a la del año pasado a ver no esperamos que haya mucha diferencia vamos a tener a red bull la marca de red bull los colores azul amarillo y rojo como todos los años que ha estado en la categoría y seguirá mientras exista el equipo de la fórmula 1 pero vaya que se le puede echar un poco de creatividad no el adn de red bull es extremo es agresivo es libre es determinado y inclusive bueno puede llegar a ser hasta divertido si lo ves desde esa faceta pues aquí no vemos no vemos nada no hay un diferenciador que que nos lleve a comunicar ese ese tipo de mensajes inclusive en el momento en que no hay ningún cambio en esa apariencia se empieza a volver aburrido se empieza a volver anticuado no entonces un mensaje muy muy contrario a su adn muy contrario a al mensaje de evolución le puedes poner cualquier cosa lo que se te ocurra inclusive le guste o no le guste a la gente pero pero el cambio creo que es algo que va muy muy de la mano con red bull y no tiene nada que ver con el tema aerodinámico creo que hubiera sido un error esperar ver algo muy distinto en la parte aerodinámica o inclusive ver realmente lo que van a implementar en la parte aerodinámica no no es algo que se esté acostumbrado en los equipos líderes durante sus presentaciones mucho menos en red bull entonces todo está basado en la apariencia física y la apariencia física pues si dejó mucho que desear esa característica ese efecto guau que normalmente esperas en red bull pues para nada estuvo presente no comentaba de forma sarcástica a través de las redes sociales que con el tema de la multa por rebasar el tope presupuestal pareciera que están recortando o que están ahorrando dinero al recortar a sus diseñadores gráficos y pues a lo mejor lo que vimos en realidad fue la oficialización de la livery que ya se usó en 2022 la que se usará en 2023 y la que también viene para el 24 y el 25 no es algo digno para los que otrora fueron los reyes del marketing y en este momento pues tan solo se están quedando en la parte de los reyes del negocio y ahí nos lleva al siguiente punto analizar la gestión del éxito es un equipo que ha sido sumamente exitoso el más exitoso de las dos últimas temporadas sumamente exitoso en este cambio de generación de vehículos pero vamos a ver qué tan listos están para esta nueva generación o para esta nueva temporada de de éxito recordar que ya fueron cuatro veces campeones del mundo en tiempos de sebastian fetel pero ni siquiera estaba el tema tan globalizado y con tanto alcance como se tiene hoy con las redes sociales entonces pues a ver a ver si no terminan por ahí estrellándose en la administración de christian horner pensando en las utilidades a corto plazo porque se nota un descontento por ejemplo en la parte del merchandising en el cambio a castore como patrocinador no de la de la ropa oficial el tema de calidad híjole pues creo que a muchos no nos gustó cuando ya ustedes ven la ropa por lo menos en fotos de alta definición a lo mejor el material de de la ropa no sea malo habrá que verlo en vivo pero ya el tema del logotipo el tema mismo del logotipo de castore es algo tan anticuado o sea es como un logotipo que no evolucionó y se quedó en 1950 no es una cuestión complicada porque ni siquiera podríamos decir que se ve vintage como a lo mejor si hoy vuelves a ver nike con con las letras no con con la parte tipográfica como parte del logotipo entonces si se ve se ve anticuado se ven se ve grande las proporciones de repente son muy grandes la parte de los logotipos de los patrocinadores pues obviamente es del mismo tamaño entonces ahí no se ve diferencia el diseño pues es más limpio creo que los últimos de puma abusaron de unos toros muy grandes en busca no de tener modelos diferenciados aquí a lo mejor termina jugándole a favor a castor tener pues unos diseños los más limpios no para esta temporada ya veremos ya veremos que hay de positivo cuando se vea de cerca el merchandising por ahora la impresión creo que para una mayoría no es positiva en relación a este cambio luego el punto más importante el punto más importante o lo que destacó más el donde estuvo el protagonismo de del día pues fue en la presentación de de ford como socio en la parte de motores de red bull y aquí pues de señalar dos cosas honda es el actual patrocinador de red bull en la parte de motores además del actual proveedor de los mismos hasta 2025 es anticlimático que tú en el entorno de la presentación oficial del nuevo vehículo donde uno de tus patrocinadores es honda olvídate del tema del exact proveedor pero uno de tus patrocinadores es honda es anticlimático que estés dándole la fiesta a una de sus competencias que es ford y anunciando a digamos su salida no no sé sería sería tanto como estar en una boda y que dentro de esa boda en lugar de estar celebrando con la novia estés anunciando a la mujer con la que te vas a casar después de divorciarte así así tal cual de grotesco yo estoy de acuerdo que pues si tienes un trato de esos lo tienes que anunciar le conviene a ford pero hubiera sido de bastante buen gusto tener un evento aparte claro ellos por negocio aprovecharon el evento de mayor difusión que era este lanzamiento pero tal cual como lo dije no se imagínense ustedes a la a la cara la cara de la esposa que se acaba de casar y en la fiesta de bodas toma el micrófono el novio para anunciar a la mujer por la cual la va a dejar no cuando aparte de esto pues no solamente es un tema de matrimonio sino que aquí también hay un tema de dinero de por medio porque honda ya está teniendo un intercambio económico aunque sea en especie para seguir en el auto de red bull entonces muy mal nuevamente un mensaje de deslealtad en la manera de hacer las cosas por parte de red bull creo que con la filosofía japonesa con el honor de la filosofía japonesa pues esto no será nada bien tomado y pues a lo mejor hasta nos está anunciando que quedan las puertas cerradas para siempre no en la colaboración de estas dos marcas ya veremos evidentemente red bull tiene un plan muy claro que ya es construir ser fabricante de su propio motor quizá por eso no le importó conservar el tema de la relación y bueno cómo llega ford ford no llega a construir ningún motor ford no llega a sustituir a honda porque porque honda si fabrica motores y lo que red bull quería mantener o quiere mantener a toda costa es el control en la toma de decisiones entonces ford llega simplemente como un patrocinador puede haber un intercambio de tecnología quizá sí si red bull lo decide puede haber algún tipo de desarrollo tecnológico desarrollo de la parte electrónica por parte de ford también por lo menos mientras ellos están listos también para desarrollar esa parte pero lo que está buscando red bull con esta alianza y al no haber vendido un paquete accionario a porsche es totalmente usufructuar todo el trabajo que han realizado ya por más de una década y ahora el trabajo que se está haciendo en el tema de motores sin tenerle que dar cuentas a nadie y podérselo vender al mejor postor cada que acabe un contrato si cuando termine el contrato de patrocinio de ford se lo quieren vender a otra marca otra marca se interesada en comprar el espacio de patrocinio pues lo que estarán comprando es eso el espacio de patrocinio tanto en la carrocería del auto como en las menciones que se hagan a través de las transmisiones oficiales y de toda la documentación de la fórmula 1 pero sin injerencia alguna sin toma de decisiones y bueno de esa manera pues teniendo un desarrollo de esa de ese trimotriz pagado para cuando inclusive ellos quisieran dejar de vender ese espacio una jugada magistral en la parte de negocios esa parte con muchísima visión debemos de reconocerlo por más que se haya hablado del tema porche y que no no se tiene como un hecho si means la participó estuvo de acuerdo o no en que no la hayan vendido pero como si yo y analizando la parte de toma de decisiones de alta dirección me parece un movimiento sumamente brillante que lo hayan que lo hayan hecho de esta manera y creo que les va a dar muy buenos resultados entonces ford no vuelve como motorista a la fórmula 1 pero si vuelve como patrocinador y si vuelve la presencia de marca de ford a la fórmula 1 entonces hay que entender muy claramente la diferencia de cómo llega ford aunque para el imaginario colectivo pues es evidente que van a decir el motor es ford y de eso se trata no cuando de marketing se habla y bien pues tenemos que cerrar con el tema de stefano dominicali la impresión la impresión que le queda a un servidor sobre el tema de stefano dominicali además del ridículo que se hizo llamándolo en público a dar unas palabras a pasar al escenario y que no haya estado ahí se haya visto como algo totalmente improvisado pues da la sensación de que stefano dominicali no quiso comprometerse digamos a estar presente en ninguno de los eventos porque entonces sólo comprometería con todos los equipos me parece que fue una invitación incómoda la que le terminaron haciendo y dominicali tomó la decisión en ese momento de no subir entonces pues más que ser un desaire creo que lo que fue políticamente incorrecto fue no haber consultado con stefano dominicali si lo podían llamar al escenario entonces es un tema burdo en la parte de protocolo en la que bueno pues fue un fail épico por parte por parte de red bull y pues bien no me queda más que repetir lo que decía en el tema de las redes sociales la verdad es que fue un fiasco esta presentación de red bull espero que no se cumpla esa máxima popular que dice que lo que mal empieza mal acaba en la parte de checo pérez no puedo decir que realmente va a ser un contendiente al campeonato deja muchísimas dudas porque es consistente esta actitud a la que le hemos visto en declaraciones después de brasil se ve se ve como amarrado sin embargo también podríamos darle el beneficio de la duda de que en realidad esté siendo prudente esté siendo mesurado y considera en este momento más pertinente ahora sí ver si tiene los elementos y las herramientas para hablar en pista una vez que vea cuál es la actitud que tiene red bull racing este año para con él no entonces en ese sentido y por protección de su propia imagen pues no podría yo estar en en desacuerdo no me agrada no me agrada la forma en que declara porque es totalmente contraria al adn de red bull que ya mencionábamos que es extremo agresivo libre determinado pues en el caso de de checo pues de repente es demasiado cauto pero en esta ocasión y en este contexto definitivamente ahora sí entendería que aún estando dispuesto a pelear por el campeonato prefiriera ser más prudente o sea ahí sí es el momento en el que necesitaríamos estar más cerca y conocer exactamente qué está pasando de lleno al interior para comprender por qué está actuando de esa forma y sobre todo para comprender qué sería aquello que todavía le quedaría por hacer buscando tener mejores condiciones y buscar la lucha por el campeonato personal de pilotos quiero mencionar un detalle que yo llamaría esperanzador en el discurso de daniel richardo cuando habla que él va a estar trabajando mucho en el simulador detrás de bambalinas menciona que él va a seguir o que él estará pendiente de las necesidades o de la dirección que lleven checo pérez y max verstappen no para apoyarlos en el desarrollo del auto entonces se da de forma cuando ustedes analizan la parte no verbal será de forma muy natural no no encuentro indicios de que haya sido un discurso preparado de su parte inclusive pues ninguno de los tres pilotos realmente se vio muy preparado para contestar preguntas que era obvio que les iban a realizar bueno no se diga el que tiene mayores áreas de oportunidad en ese sentido suele ser checo pérez y en el caso de daniel verdaderamente o sea después de ver el ambiente de equilibrio este discurso discurso y estímulos tan parejos que se vieron el día de hoy ojalá ojalá nos permitan tener esa esperanza de que oliver minslav haya dado ya una primera directriz no como ángel vengador de checo sino más bien como responsable de cuidar la marca en el sentido de que ningún piloto por encima de ella entonces necesitamos hacer que el equipo y los pilotos estén trabajando para que red bull tenga siempre el auto más veloz para que tenga el auto ganador y en ese sentido si los dos autos de red bull están en el lugar uno y dos siempre da exactamente lo mismo cuál de ellos gane si vamos a invertir tantos recursos en un piloto como lo hacemos en max verstappen no podemos aparte estar desviando toda la inversión en hacer que él gane necesita dar ese plus ese estirón desquitar y justificar el por qué lo está haciendo de otra manera si nosotros no tenemos el auto que sea capaz de hacer ganar a cualquier piloto los que lo estamos haciendo mal somos nosotros ojalá ojalá que esa sea la visión de minslav sería muy compatible con lo que vimos en el red bull leipzig y que lo hizo tener la confianza de mate sheets para dejarlo en ese cargo les estoy grabando esto de manera posterior a todo lo que ya escucharon que grabé por la mañana porque haciendo todo lo que es el barrido editorial en prime f1 nos topamos con el tema de las declaraciones de checo pérez en español y los voy a poner en contexto particularmente del material que comparte el propio red bull racing les hacen varias preguntas tanto a max verstappen como a checo pérez cuatro de ellas las mismas preguntas para ambos y en el caso de checo estas cuatro preguntas tanto en inglés como en español y llama la atención salta de inmediato que cuando le hacen las preguntas en inglés nunca menciona absolutamente nada del tema campeonato como lo ha venido omitiendo desde aquel incidente en brasil y como lo escuchamos en durante todo el lanzamiento el día de hoy sin embargo y para la sorpresa de un servidor que ha venido dando seguimiento a estas declaraciones pues en español si menciona si posiciona el tema del campeonato si bien no dice campeonato de pilotos la intención la deja clara que se refiere a eso a lo mejor para algunos pueden decir oye sabes que resulta muy ambiguo no igual después va a comentar que él nunca dijo que iba a ser campeón campeón de pilotos ok bueno no pasa nada la intención se nota clara podría estar dejando esa ese margen de oportunidad pero francamente dices para darse ese margen de oportunidad lo mismo lo podría hacer en inglés entonces ya ya de ahí queda descartada la intencionalidad y pues aquí lo llamativo es porque en español sí porque en inglés no acaso es por el alcance de las entrevistas en inglés porque en realidad las entrevistas en inglés son globales en su mayoría a diferencia que las de español si bien pues en el mundo y con los medios de comunicación y redes sociales se tiene alcance a todo pues a lo mejor podría estar todavía más limitado a su propio mercado porque porque sólo en español lo está declarando aquí a lo que podemos llegar es meramente a hipótesis si estuviéramos hablando del trabajo un peritaje técnico pues realmente nos estaríamos atorando en estas mismas hipótesis y estaríamos prácticamente en un tema de 50 50 donde no podrías tener pues una un resultado concluyente de lo que realmente está pasando en este momento en el caso de Sergio no y sus aspiraciones al campeonato y en este 50 50 básicamente nos decantamos por dos aristas una la táctica personal donde él decide que va a tratar de prolongar el mayor tiempo posible pues el mantenerse trabajando sin hacer público globalmente el tema del campeonato inclusive para no entrar en el juego psicológico con los Verstappen y pues de repente si tiene las herramientas y se junta todo pues como él dice hablar con resultados que estamos hablando de algo inédito de cómo lo ha venido manejando también en las dos temporadas anteriores y bueno y en el y en la otra lista pues que el equipo de comunicación del propio Red Bull le estuviera pidiendo que para su mercado para su gente en español le estuviera posicionando este mensaje de la ilusión del campeonato pues para que no impacten las ventas ventas de merchandising ventas de la bebida energética etcétera entonces la verdad es que cualquiera de las dos opciones son bastante viables no podríamos decantarnos por ninguna de ambas el río está muy revuelto es una incertidumbre muy grande inclusive se nota que para ellos evidentemente tienen más información que la de nosotros en este momento como para poder sacar esas conclusiones precisas y no hay no hay más evidencias y no hay más información que en este momento nos pudiera ayudar a completar lo que son las metodologías no para para un peritaje concluyente entonces yo yo sería muy muy cauto nuevamente en la situación porque no está hablando en inglés del campeonato porque en español sí pero pues digo por un lado para la afición de Checo Pérez como aficionados podemos todavía ilusionarnos no de alguna manera de que esto sigue sucediendo esperemos que no sea simplemente a tule con el dedo pero tampoco hay razón para quedarnos para estacionarnos en en la paranoia no creo que es interesante que si lo esté comentando y ojalá ojalá que sea más una táctica en este caso personal de mantener el perfil bajo lo más posible a nivel global en las declaraciones para insisto bajo su propio perfil y carácter tratar de mantener la armonía el mayor tiempo posible no desatar la guerra no desatar los juegos mentales y y los temas políticos con la parte de Verstappen y ojalá pues nos pueda dar la sorpresa por supuesto con el apoyo del equipo y lo que yo sigo a confiando que se tendría que ver tarde o temprano el tema pues de la nueva gestión con Matt Schitts no como vengador de de Checo sino como alguien que está cuidando y y se convierte ahora sí en el protector de la marca y con la marca por delante de las individualidades así que bueno estará por verse mantener la mente muy abierta y sobre todo disfrutar disfrutar del deporte que que tanto nos gusta y me atrevo a comentar creo que bien vale la pena Matt Schitts pues ya falleció Minslaf llega un nuevo periodo sería muy interesante a lo mejor que se den se den la alegría los que todavía la conserven de agarrar y comprar todo su merchandising y si quieren comprar las bebidas energéticas desafortunadamente pues muerto el rey viva el rey y ahora tendría que vivirlo en en carne propia de primera mano en experiencia personal Minslaf sobre lo que está produciendo Checo y la única manera de que lo pueda experimentar directamente de que nadie le cuente y él lo vea con sus propios ojos pues es que se dé este consumo que se dé este fenómeno entonces pues no es que ahora lo promueva pero hay que entender los tiempos los tiempos en el tema de comunicación estratégica y de imagen pública son dinámicos en tanto no se ha conseguido el objetivo y pues obviamente el objetivo es conseguir la igualdad deportiva para Checo así que en ese sentido pues hoy en día parecería que la estrategia más conveniente es la de la de consumo y no creo por supuesto que la mayoría de la afición de Checo Pérez esto le vaya a molestar así que lo dejo ahí sobre la mesa decisión de cada quien pero está muy interesante ese tema en este momento y en la parte de Ford pues estar muy pendientes porque pues como ya comentábamos si alguien puede salir muy favorecido en sus mercados es la propia marca Ford aunque vaya hasta 2026 el hombre fuerte de Norteamérica el hombre fuerte de este continente el continente y el lugar de origen de la marca Ford pues es Checo Pérez en la actualidad no entonces pues va a estar bien 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 interesante la política y yo deseo de todo corazón que se le estén alineando las cosas Checo es alguien que ha batallado bastante que le ha sufrido pero que también por otro lado ha tenido sus momentos de mucha fortuna y creo que esa suerte del campeón pues no no es culpa de nadie no ojalá ojalá que que de repente las cosas se estén alineando con esa suerte del campeón y todo y todo el tema del lobbying y todo el tema de patrocinios pues de repente a lo mejor consiga que se dé ese posicionamiento mediático y ese posicionamiento político para el cual a lo mejor de manera individual nos ha trabajado tanto no entonces pues bueno ese es el comentario post edición de que ya teníamos y ahora sí pasamos a la despedida me despido me despido por ahora por favor si desean ayudar a esta comunidad percepcionista lo pueden hacer dejando su like suscribiéndose al canal activen la campanita y por supuesto nos estaremos viendo en el próximo análisis